Estoy ocupado, ¿podrías buscarte otra persona que te ayude? Escuchame, loco, buscate otro pelotudo o pensá que yo me estoy rascando las bolas, hermano. Deberíamos optimizar resultados si pretendemos alcanzar el éxito. Mirá, negro, si no nos avivamos, nos van a romper el culo de nuevo. A pesar de tu maestría, deberías adaptarte a las circunstancias. Mirá, negro, acá lo que sepa, te lo podés meter bien en el orto. Informaron súbitamente, causándome un sobresalto. ¡Qué cagazo, la concha de su madre! Lo que mencionás, ¿te consta? ¿Tiene fundamentos reales? Escuchame, ¿estás seguro, pelotudo?